Muere Yana Ryklitschka, ángel de Vajmut. Yana Ryklitschka, paramédico ucraniana de 29 años ha fallecido tiroteada en Vajmut. Era conocida como el ángel de las tropas ucranianas. Trabajaba para la 93ª Brigada Mecanizada de Kolodin-Giyar de manera voluntaria. Según ha informado el rotativo ucranjska Pravda, la joven ha muerto asesinada durante una evacuación de heridos porque la ambulancia en la se trasladaba fue tiroteada por las tropas rusas. Según la misma fuente de información, pudieron ser los mercenarios del grupo Wagner que están asediando Vajmut. Yana era conocida como el ángel de las tropas ucraniana porque ayudaba a todos los enfermos y soldados heridos en combate. Era trabajadora de una compañía de seguros y se unió voluntariamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania para trabajar como médica en el centro de estabilización de la ciudad de Vajmut después de que empezase la guerra contra Rusia. Horas antes de que su vehículo de evacuación médica fuera atacado, le pregunté qué tal estaba. Me respondió que estaba divirtiéndose y todavía de una pieza explicó Tetiana Zenart. Una amiga de Yana, al medio ucraniano ucranjska Pravda. La primera parte de la ciudad de Vajmut, que estaba en el centro de la ciudad de Vajmut, Gracias por ver el video.